En la mañana de este día martes quedó una persona atrapada en el cuarto piso del ascensor del hospital de Angol. Esta mujer fue rescatada por personal de mantención que se encontraba trabajando en el lugar. También al lugar concurrió personal de bomberos. Bueno, a la central entró un llamado de atrapamiento de personal en ascensor del edificio, lo cual se concurrió al llegar acá, se coordinó con dirección de operaciones, lo cual al estar acá ellos estaban en mantención, llegaron ellos primero al lugar del atrapamiento, lo cual ellos lograron sacar a las personas cuando nosotros llegamos acá y estaba la emergencia subsanada. ¿Cuántas personas habrían atrapado? ¿Quiénes serían de sexo masculino, sexo femenino, algún menor de edad? ¿De quiénes se tratarían? El jefe de operaciones del establecimiento no dio mayores detalles, por lo cual se desconoce la cantidad de personas en el ascensor. ¿Habríamos frente a una falla mecánica? No se desconoce todavía su... ¿Cómo llamarlo? Su origen. Al parecer, por lo que decía el personal de mantención, podría ser problema eléctrico. Extraoficialmente podemos señalar que han sido continuas las ocasiones en que las personas han quedado atrapadas en el ascensor del hospital de Angol. ¿Se imagina usted un traslado urgente en que el ascensor tiene que ser ocupado y que quede atascado? ¿Qué es lo que pasa? Gracias.